17 horas en todo el territorio nacional, nuestro móvil de exteriores llegó hasta la comisaría de Chimenay, que es el lugar donde los efectivos de esta dependencia se encuentran realizando controles vehiculares a quienes egresan e ingresan desde nuestra ciudad capital hacia Monte Aimon, también hacia el vecino país de Chile. Según pudimos conocer fuera de cámara, en voz de algunos efectivos, el movimiento por estas horas es tranquilo, aunque se espera un mayor caudal de vehículos sobre el cierre de esta jornada, en lo que fue un fin de semana altamente transitado en las rutas de nuestra provincia, principalmente por este sector, teniendo en cuenta que un importante número de vecinos eligieron la vecina ciudad de Punta Arenas para descansar, para realizar compras también en, decíamos, la ciudad de Punta Arenas. Les contamos a ustedes también que según información que pudimos obtener en este punto de control, se está prohibiendo el paso a los ciudadanos argentinos que transitan hacia la vecina ciudad de Punta Arenas, a aquellos conductores que no cumplan con las medidas y requerimientos de seguridad para transitar en rutas. Se solicita principalmente que los conductores cuenten con cubiertas con clavos o también con cadenas para poder autorizar a que justamente los conductores puedan transitar en las rutas del vecino país, teniendo en cuenta las condiciones del tiempo, con las intensas nevadas que se registraron en las últimas horas. Pudimos conocer también en este lugar que a pesar de este impedimento, gran cantidad de vecinos, sin especificar ninguna cifra en particular, se trasladaron hacia Punta Arenas, por lo que decíamos, se espera que en horas de la tarde, la mayor cantidad de ellos estén retornando hacia nuestra capital. El principal caudal de vecinos que viajaron hacia Chile se dio el sábado en horas de la mañana, principalmente cerca del mediodía, cuando las condiciones del tiempo empezaron a mejorar. En este contexto, reiteramos que personal de esta dependencia se encuentra realizando controles, solicitando toda la documentación habilitante para transitar, cédula del vehículo, documento de los ocupantes mayores y menores. De igual manera también se solicita a los conductores que transiten tener extrema precaución por presencia de escarcha en algunos sectores, principalmente en horas en las cuales no hay luz natural, ya sea en tempranas horas de la mañana, también en las últimas horas de cada una de las jornadas. También vamos a informarles que pudimos conocer que no se registraron accidentes de tránsito en las últimas horas, excepto algunos despistes menores que no habrían arrojado como saldo personas heridas, ni tampoco daños materiales de importancia en los vehículos involucrados. El personal de la comisaría de Chimenae, que informó que se trabajó en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial durante el fin de semana, profundizando lo que fueron los controles. Principalmente, reiteramos, exigiendo las medidas de seguridad de cada uno de los conductores que transitan por este punto de control. En estos momentos, la ruta se encuentra, según podemos conocer, en buen estado, aunque se sugiere siempre antes de emprender un viaje, consultar en la página de Vialidad Provincial o también a los teléfonos que tiene esta dependencia en nuestra provincia. De igual manera, los efectivos que se encuentran en este punto de control brindan información acerca del estado de las rutas. Estas son las imágenes en estas horas de la tarde, pasadas las 17 horas. Movimiento escaso en el punto de control de la comisaría de Chimenae, que reiteramos, aunque se espera el mayor ingreso de caudal de vehículos, cerca de las 20 hasta las 22 horas aproximadamente, cuando los vecinos que eligieron Punta Arenas para descansar este fin de semana estén retornando a nuestra ciudad capital.